Tenemos en el stand con nosotros a Raúl Rodríguez, director general de AGIC, la asociación de gremios de instaladores de Cataluña. La primera pregunta, Raúl, es que nos cuentes cuáles son los principales problemas que afronta el colectivo en vuestra comunidad. Buenos días. Los problemas son muy diversos. Podemos hablar del intrusismo, podemos hablar del salto del canal profesional de la venta de producto, podemos hablar de las acciones que realiza la administración pública en torno a las diferentes instalaciones y el control de las propias empresas que no están dentro del curso legal. Es decir, el ámbito de aplicación y los problemas con los que se encuentra la empresa instaladora hoy en día son múltiples y variados. Y ahí es donde nosotros intentamos atacar, intentamos ayudar a generar un mercado que sea realmente equilibrado. ¿Qué acciones o qué tipo de actividades estáis desarrollando para ayudar al colectivo de instaladores a, de alguna manera, afrontar estos problemas? Bien, sobre todo este abanico de posibilidades que he comentado, estamos realizando diversas y diferentes acciones. Desde, por ejemplo, crear un determinado departamento de asesoría técnica hacia lo que son los cuerpos de policía, de lo que son los mozos de escuadra en Cataluña, hasta realizar, hace poco hemos iniciado una reunión de trabajo específica junto con AFME, junto con ASOCAT y junto con la principal distribuidora de energía en Cataluña, en la Generalitat, para ver qué problemas o qué aspectos del reglamento de baja tensión quedan en el aire para poder concretarlos y crear un único decreto en Cataluña que consiga aclarar todos estos conceptos. Y también desde el punto de vista de las inspecciones periódicas, estamos trabajando mucho con la Generalitat para que se inspeccionen más instalaciones y, sobre todo, para que, de alguna manera, todas aquellas instalaciones o empresas instaladoras que nuestros agremiados detectan que están bajo el paraguas de la economía sumergida o en un curso completamente legal puedan utilizarnos como canal de denuncia para que la Dirección General de Inspección del Trabajo pueda actuar. ¿Cuáles consideráis que son los retos y oportunidades de actividad o de negocio más importantes que tiene ahora corto plazo, medio plazo, el instalador? Bien, lo llevamos defendiendo desde prácticamente los inicios de AIGIC. O sea, nosotros creemos fervientemente en que la empresa instaladora debe reconvertir su modelo de negocio hacia la asesoría energética. O sea, no es un modelo de negocio que sea completamente nuevo, se habla mucho de eficiencia energética y posiblemente a un instalador que quiera introducirse en este mundo le pueda parecer complejo, pero en realidad no lo es. Es algo que la empresa instaladora ha estado realizando durante toda su vida. La empresa instaladora conoce las nuevas tecnologías, va de la mano de la tecnología, va en paralelo y, por lo tanto, puede aplicar todas estas nuevas soluciones tecnológicas que dan los fabricantes hacia sus clientes y, por tanto, ofrecer mejoras en el consumo energético, pero siempre viéndolo desde un punto de vista de la mejora del consumo, de ser más eficientes, etc. Nosotros creemos que ese es el principal nicho de negocio al que deberían enfocarse las empresas instaladoras y en eso trabajamos también. En relación con lo que acabas de comentar, ¿hacia dónde crees que se dirige entonces la profesión de instalador que ahora realmente está en plena transformación? La verdad es que sí, hay muchas cosas además que envuelven toda la profesión de la empresa instaladora. Al final, no nos tenemos que olvidar que la empresa instaladora es una profesión que jamás desaparecerá, jamás, porque siempre será necesaria, pero que tiene que estar muy ligada a las nuevas tecnologías, tiene que caminar completamente de la mano con la tecnología. Y en ese caso hay que tener en cuenta que empresas y fabricantes importantes están invirtiendo muchísimo capital en I más D y en desarrollar nuevas tecnologías que sean más eficientes y que sean más intuitivas y que se puedan controlar de manera remota, ¿no? Con lo cual, la empresa instaladora debería dar un salto y entender cuál es el funcionamiento de todas estas tecnologías, cuál es el funcionamiento del hogar digital, hacia dónde van los fabricantes y adelantarse un poco a la situación en la que estamos viviendo ahora mismo. ¿Qué es lo que se ha hecho?